Quiero Eso es Pero si acá somos todos chilenos, Loreto Somos todos chilenos Ah, la Vianney ahí ya me quiere hacer consulta Mire, voy a colocar acá, espéreme Ya, aquí voy a colocar el link para que vayan a nuestro canal Y se suscriban a nuestro canal en YouTube para que me hagan las consultas que quieran Pues, ahí yo estoy en vivo para ustedes ¿Cómo estamos, señorita Cristina Escobar? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estará almorzando con sus compañeras como always Yo me voy a servir Este es el momento del agua Momento de agua Solo agüita pura Cafecito viene para la tarde ¿Cómo estamos, Ale? Don't worry for your soul Esperando ahí el hombre Preguntando por su analítica de urine Muy bien Muy bien Qué agradable comentario hizo la señorita Negrita Cav Se pasan los weys Saludos, Puente Alto Saludos a Pol Tolico Qué rico Qué rico señorita Cristina Muy bien Sí, dele, juegue nomada Juegue nomada Y aquí la señorita Vianney Chile la atiendo yo Porque ahí hay que hacer colonoscopía Yes or yes Eso es Norma Ortiz ¿Cómo estás, señorita Norma Ortiz? Sí, Sandrita ¿Cómo estás, Sandrita? Eso es Ya Vamos viendo Pero ese examen me da miedo Es que Pierden el miedo La anestesia general No va a pasar nada, señorita ¿Cómo estás, doctor Daniel? Eres simpático Muy bien, señorita Claudita Espero que usted también Hola, doctor Una consulta Llevo un mes operada la vesícula ¿Ya puedo tomar café? Sí Sí Uro virilinógeno En la orina Ya A ver Microalbuminuria Salió en 2,94 Microalbuminuria No, dígame sobre la microalbuminuria Solita Y el uro virilinógeno No, no Va a afectar mucho Pero la microalbuminuria Ahí me interesa saberla Gracias Marisol En Lago Ranco Qué entretenido Si ahorita Vianni La van a dormir No va a sentir nada Eso, Magda Eso, Magda Qué bueno Bueno, si le da miedo Está absolutamente Válido Pero hay que manejar ese miedo 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 yo le tendría A no saber Qué es lo que me está ocurriendo con mi cuerpo Y por qué tengo hematoquesia Porque lo más probable es que sea Un hemorroide Una fisura anal Pero pueden ser otras cosas Hasta un pólipo sangrante Que se lo van a extirpar Me pregunta Carolina Escobar Doctor, una pregunta Una amiga tenía epilepsia ¿Tiene cura? Si es que No ha habido ninguna crisis Durante unos 5 años Tomando su terapia Uno piensa De que puede estar de alta Pero el neurólogo Tiene que cortar El queque ¿Qué me dice acá? ¿Se puede estabilizar con la B12? Chuta No sé qué cosa Hay que estabilizar con la B12 Saludos Quillota ¿Quién ha? Pregúnteme eso en YouTube Vaya a YouTube A nuestro canal DR. Daniel Zubiabre Y ahí yo la voy a orientar Bueno ¿El cortisol Estabilizarlo con la B12? No No tiene mucha Relación una cosa con la otra ¿En qué se especializa? Soy coach nutricional Me dedico al tema de Sobrepeso De obesidad De ansiedad en general Venga a nuestro canal de YouTube DR. Daniel Zubiabre Bueno Qué bueno que esté mejor Señorita Zumba Que estamos para la embarrada De Nacio y de Cristina Vamos viendo Hola Mayerling ¿Cómo estamos? Vayan a nuestro canal de YouTube DR. Daniel Zubiabre Se suscriben al canal Me preguntan lo que quieran Miren Profe ¿Para qué sirve la prednisona? Hablemos de antiinflamadores esteroidales En YouTube Ahí les puse el link Pregúntenme eso En YouTube Y yo se lo voy a comentar Saludos a Coquimbo Edith Doctor Mi hija Se resfrió Vómito Con flema Y puros síntomas De resfrió Bueno Efectivamente El mismo virus El virus El rinovirus El coronavirus El adenovirus Pueden provocar Siempre tendencia A afectar más A un sistema Al respiratorio O al gastrointestinal Así que Sí Perfectamente Esto puede ser algo viral Y es autolimitado Pero hay que tratar los síntomas Doc ¿Y si es solo una fisura Igual es necesario? Sí Porque imagínense Que tengo una fisura Que se pueda ver El examen físico Pero yo no sé Si la sangre viene de ahí Señorita O viene de más adentro Así que Ojo ahí Que la colonoscopía Tiene que ir sí o sí Sí o sí La urenia alta Buena pregunta Vaya a YouTube Y pregúntemelo Bueno Bueno De todas maneras Work for your soul Eso está elevado Y eso no es una proteinuria Sino que Piense que es una mini proteinuria Y algo me está hablando Que los riñoncitos Están siendo afectados Hay que estudiar eso Sí o sí Eso es Muy buenas tardes Son las pistas de blue Son las pistas de blue Son las pistas de blue Bueno No insuficiencia renal Sino enfermedad renal crónica Sí puede ser Puede ser Work for your soul Por eso hay que estudiarlo No con un examen No con un diagnóstico Saludos Sacurico Sultana la vena ¿Cómo estamos? ¿Yali? ¿Para una cefalea ¿Es buena la aspirina? Yo le voy a dejar Otro antiinflamatorio Con alergésico Quisiera saber Eso sobre la menopausia Bueno Gloria Bravo Venga a YouTube A nuestro canal Consultemelo Y ahí vamos a hablar Es que el filtrado Está a 90 Lo que hablamos ayer Sí Es que no por el filtrado Yo le voy a decir Que tiene una enfermedad renal crónica Sino que eso puede ser Por ejemplo No tendremos la presión arterial Muy elevada No tendremos el azúcar Un poco complicado Y efectivamente Puede haber una insuficiencia renal O una enfermedad renal crónica Mediada por anticuerpos Por un montón de causas Lo que uno hace Es pedir de nuevo Un examen de orina Microluminuria Y bueno Filtración glomerular Que viene siempre de la mano Y la creatinina En 3 meses más Y ahí uno toma decisiones Mientras tanto No comemos tanta proteína Buena hidratación Hidratación nada No pilsen Ojo ahí Work for your soul Ya le dije No tanta pilsen Buenas tardes Gonzalo Ya me mejoré Sandrita Muchas gracias Norm Ortiz Paraguaya Mire, ve No sabía que era de Paraguay Venga a nuestro canal De YouTube DR. Daniel Subiabre Suscríbanse al canal Pregúntenme por esa vía Bueno Azúcar y tensión Ok Ya no El nefrólogo Tiene que cortar el queque Hay que estudiar eso No es normal De hecho Imagínense que Una microluminuria Negativa Que va entre 0 y 30 Igual hay diferencia Si yo tengo 5 Y la otra persona Tiene 20 Eso es casi Hasta un Un pronóstico De mortalidad Ojo ahí Que bonito efecto De arcoiris Lanza la ventana En serio ¿Y lo ven? Son unos prismas Que tengo en la ventanita Y con el sol Hace La dispersión De los rayos Que bueno Que su cría Este buena Caballero Toma harta agüita ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿Cómo para que la tienda Señorita Ana? Bueno Escríbeme aquí por interno Yo le voy a ver los contactos Pero ahora vaya a YouTube Ahí suscríbase al canal Primero siga la cuenta Acá en TikTok Que hagamos la comunidad grande Y vayan a YouTube De r.nz Ahí estoy transmitiendo Online Para responder Vuestras consultas Eso es Doc Me salió la uremia alta Y LDH bajo Muy bien Aquí la señorita Magda Me hizo caso Siguió la cuenta Acá en TikTok Y fue a YouTube A hacerme la consulta Y ahora le voy a responder A esta señorita Que me dice Doc Me salió la uremia alta Y el LDH bajo Muy bien Mire Gracias Tefi Por hacerme caso Muchas gracias Sigue la cuenta acá O sea Suscríbase al canal Acá en YouTube Bueno A ver Si la uremia salió elevada Igual hay que poner ojo En primera instancia Yo le digo siempre A mis pacientes Tomen agua ¿Cuánta agua toma? Sí Sí tomo agua ¿Y cuánta agua toma usted? Dos tazas Tres tazas de agua Más el tecito Y el cafecito No alcanza ni al litro Así que tomemos dos litros Para partir Después Mermemos un poco La ingesta de proteína Fósforo potasio Para que no sobre Exijamos A los riñocitos ¿Cómo estamos? ¡Pao! Muy buenas tardes ¡Pao! Saludos a vuestra familia también Y después de eso Tenemos que Volver a tomar Un examen de uremia Acido urico también En sangre Para ver cómo anda la cosa Porque puede Puede ser algo Orientador a enfermedades renales Sepamos que la uremia Es un catabolito De nuestro metabolismo O sea un desecho De nuestro metabolismo Que tiene que eliminarse Por vía renal Y si es que está elevado Es porque los riñocitos No están funcionando Como deben de funcionar Pero muchas veces Eso es porque uno toma Poca agua ¿Ya? Tomemos más agüita Para ver si es que Se soluciona solito Bueno Quisiera saber Sobre la menopausia Me dice La señorita Gloria Bravo Que también me hizo caso Siguió la cuenta Acá en TikTok Y fue a YouTube Hacer las consultas Suscribiéndose al canal Me imagino yo Hoy se hizo Los exámenes De Don Toro Ariel Me parece maravilloso A ver ¿Qué tenemos que saber Sobre la menopausia? Que es un proceso natural Que ocurre en la mujer Alrededor de los 50 años Que hay todo Un periodo Perimenopáusico Dos años antes De que nos llegue La menopausia Dos años después Que llegó la menopausia Donde podemos tener Sintomatología Estos clásicos Bochornos Sufocos Calores Que también nos van a hacer Dormir muchas veces mal Obviamente es algo natural Hay mujeres Que no les dan Síntomas tan fuertes Hay mujeres que sí Y ahí es donde optan Por una terapia De reemplazo hormonal Por esta baja Estrogénica Yo no recomiendo Llegar a esa instancia Porque tiene Harto riesgo Una terapia De reemplazo hormonal Hasta de producción De cáncer De útero De mama Así que si hay Antecedentes familiares Por ningún motivo Pero si los síntomas Son muy 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 Complicados Bueno ahí el ginecólogo Tiene que cortar el queque Ojo ahí A ver Doc En el consultorio Me recetaron Eutirox 150 microgramos Y me dicen Que es demasiado Que me era mal O sea Si se lo recetaron De buenas a primeras Yo igual encuentro Que es mucho Pero no sé Cómo habrán estado Sus exámenes Depende del rango Uno en la dosis Que deja Pero igual es harto De buenas a primeras Es bastante Doc Mi mamá tiene diabetes Ella Ya le recetaron Menformina Pero hace varios días Se la acabó Y ella no toma ¿Qué tan mal Le puede hacer Generar las comidas Con azúcar? O sea Primero que nada No está siendo protegida Porque esos medicamentos Lamentablemente No curan nada Sino que mantienen El problema En rango Y Y claramente Puede tener unos Pics de glucosa Gigantescos Si es que no está Siendo bien controlada El cuerpo humano La verdad Que es bastante fuerte Bastante resistente Ante las hiperglicemias No así Ante las hipoglicemias Pero aquí Yo le recomiendo Que trate De conseguirse Su terapia Lo antes posible Doc Adivinanza creatina sanguínea Y en mi piece Lo que te dije ¿Cuál es el factor Sorpresa? No ya Ya no Hinchamos la guinda Acá Hola Doc Que es bueno tomar Té de boldo Mire Ve el boldo Este Depurador hepático Que nos va a hacer Mejorar nuestra La salida De las sales biliares Por la vesícula Si Es bueno el té de boldo Consumamos boldito Yes Como estamos Yadira ¿Cómo prevenir Los cálculos De la vesícula? Que buena pregunta Lucas Que buena pregunta Lucas Venga a youtube A nuestro canal De r.nl Suba Y se suscribe al canal Y me pregunta lo que quiera Bueno A ver Yo tengo un cálculo de la vesícula Y tengo que operarme Pero soy pobre Ya No sé cuánto Y nos tendrá Señorita Stefi Si tiene entre 35 y 49 años Y es de Chile Eso cae dentro De la categoría La GES O sea la garantía La garantía explícita De salud Y si usted va al consultorio Le dan a Realización De la consulta Donde va a andar Todo bastante rápido Ojo ahí ¿Ya? Así que yo iría Al consultorio Para que nos hagan Las derivaciones Pertinentes Ya doctor Ahora Mi pregunta fue ¿Cómo prevenir los cálculos De la vesícula Post cirugía bariátrica? Bien Lucas Ahí Enriqueció la pregunta Muy buena pregunta Y ahora la voy a responder A Lucas Que me hizo caso Siguió la cuenta Acá en TikTok Y se fue a Youtube A nuestro canal Dr.nl Suba ¿Cómo está señorita Erika? Y me está haciendo Las consultas acá Por Youtube ¿Cómo prevenir los cálculos? Lo más importante acá Para prevenir los cálculos Sobre todo Porque usted me está dando El dato ahí De que se hizo Una cirugía bariátrica Es que bajemos de peso De manera mesurada Porque si usted baja De peso de un sopetón Ahí el riesgo De tener cálculos En la vesícula Es altísimo Ahora ¿Cómo están ¿Cómo están compuestos Los cálculos biliares? Principalmente De colesterol Así que tenemos que Bajar la ingesta De grasas saturadas De grasas trans Y eso va a hacer Que nosotros prevengamos Un poco la aparición De cálculos Ahora La genética Acá pesa mucho Pero como digo La baja de peso Considerable En muy poco tiempo Eso también Puede ser un factor De riesgo Para provocar cálculos Y si estamos Destinados a formar Perlas en la vesícula Lamentablemente Las vamos a hacer igual Pero si Y como le digo De pedir segundo prestador No me sonaba No me sonaba que fuese Del riñón No, pues el urobilinógeno Va a ser la bilirubina Que está en la orina Y ese pigmento Efectivamente Es generado en el hígado Pero lo estamos excretando Por la orina Así que Pero muchas veces Uno no me va a hablar De muchas patologías ¿Cómo me quito las gafas? Hola Doc ¿Cómo está? Qué gusto verlo Y seguir aprendiendo Con su live ¡Qué bueno Paula! Miren la rosita Ahí me está defendiendo ¿Por qué pasó acá? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Qué pasó acá? No, no, no Me voy aquí Ah bueno Ahí ya le respondí Sí, bueno El respeto Tiene que ser Para todas las personas Pero En fin Tengo espasmos En el estómago No creo que sea En el estómago mismo Puede ser El mismo Intestino Recordamos Que tenemos Siete metros De tripagia En el abdomen Y eso se le puede Estar hinchando Y darle algún tipo Como de sensación De contractibilidad Síndrome de intestino Irritable Doc ¿Existen infusiones Que ayuden a disolver Esos pequeños cálculos Que se empiezan a formar? No estimado No hay ninguna infusión Para los cálculos Renales Sí hay algunas infusiones Que pueden ayudar De manera diurética A eliminarlos Pero los cálculos Pero los cálculos De la vesícula No Aparte que son De distintas formaciones Los cálculos de la vesícula Por lo general Son de origen Graso de colesterol Calcificado Y Los cálculos renales De calcio Por lo general ¿Ya? Pueden ser oxalatos Pero Calcio es lo Lo más frecuente Tengo tiroiditis crónica ¿Qué es? Es lo mismo Que el hipotiroidismo Hipódromo A ver señorita Gloria Una tiroiditis Crónica Es Probablemente una tiroiditis Hashimoto Que es provocada Por anticuerpos Que usted mismo genera Y que están atacando La tiroide Ya atacando la tiroide Depende cuánto tiempo Hay estado Este proceso De que la tiroide Va a empezar a dejar De funcionar Como debe de funcionar Y va a empezar A generar menor hormona ¿Ya? Y así Uno lo suplementa Con Hormonoterapia Con La leotiroxina De distintas marcas Así que uno finalmente Una tiroiditis Muchas veces la trata Igual que un hipotiroidismo No es que sea lo mismo Sino que la tiroiditis Va a hacer que se deplete La tiroide Que ya no funcione más Y va a provocar Un hipotiroidismo Y de ahí Ya no hay vuelta atrás Y para una fractura Del pie derecho Del fémur Del pie derecho Del fémur ¿Cómo eso? No No entendí la pregunta ¿Y el estrés? ¿Qué será bueno Para el zumbido De oído y mareo? Gracias Rosita Oh Me trataron mal Bueno ¿Qué hacerle pues? ¿Cómo estamos Alba? Tengo problemas Del esternón Eso es Katia Busleme Mi promotora estrella Ahí Me operaron De cáncer de tiroides Y cada ¿Cómo están alcanza a leer? Tengo hipotiroidismo Y Addison Uy Tú vales Eso es Muchas gracias Rosa ¿Cómo estamos Katy? Una consulta Fui operada De cálculo de vesícula Hace ocho meses Por la persona Porque la persona No engorda No entiendo ¿Cuál es la pregunta? Doctor Quiero darle las gracias Esta noche Hice respiraciones Y me resultó Que bueno Señorita Hola doctor Y para una No chuta De nuevo lo mismo Del pie o del fémur Eso Del pie o del fémur Justamente Tengo vómito He tomado Todo lo que puedo tomar Para el dolor Del riñón Pregúnteme Estas cositas Acá en Youtube Bueno Vengan a nuestro canal DR.danielsuyabre ¿Cómo estamos calera? Señorita Susi Vayan a Youtube A nuestro canal DR.danielsuyabre Y ahí se suscriben al canal Señorita Katy Abusleme Ahí Mire Voy a anclar Su comentario Ahí está Ancladísimo El comentario De la señorita Katy Abusleme Promotora Estrella Solo responde Lo que quieres Pero no puedo responder Todo poquille Y estoy respondiendo A las consultas Que me hacen acá En Youtube Y tampoco La puedo responder Todas A mi abuela Está Está mala De la atención Ya ha estado Mareada Ya Mire puede ser Algún déficit Cognitivo Leve Yo igual Le haré un neurólogo Y siempre hay que hacer Un examen De laboratorio Porque a veces Hasta por una infección urinaria Un abuelito Se puede compensar Teniendo mareos Y desorientaciones Ojo ahí Porque no hacen fiebre Cuando tienen una infección O pueden hacer Pero casi nunca Un diabético ¿Un diabético puede tomar magnesio? Sí No hay problema No es que yo le esté recomendando Que tome magnesio Porque sí Sino que hay que saber Qué es lo que está ocurriendo ¿Por qué la duda De tomar magnesio? ¿Le ocurre algo? ¿Tiene un síntoma? ¿Qué está pasando? Doctor para el dolor del riñón Jessica Salas Me hizo caso Siguió la cuenta acá en TikTok Se fue a YouTube Y me preguntó También La alegría es mía Me preguntó acá ¿Qué es bueno para el dolor del riñón? A ver Lo más importante acá Es saber ¿Por qué piensa usted Que le duele el riñón? ¿Ya? Eso es muy importante Porque Muchas veces El paciente me dice Doctor Me duele acá atrás La parte alta de la espalda ¿Será el riñón? Por lo general no Por lo general Un dolor renal Un cólico renal Uno no se va a olvidar nunca en su vida Duele de manera salvaje Uno por muy Resistente a los dolores que sea Igual va a caer al piso Como un chanchito de tierra Enrolladito Y va a querer Que lo lleven a la urgencia Para que de alguna u otra forma Le quiten el dolor Así que ¿Por qué me duele el riñón? Tendré una infección urinaria ¿Ya? Imagínese que tenga una pielonefritis Yo le hago puño percusión Así Despacito en la espalda Y uno llega como a rebotar del dolor Puede ser una pielonefritis Si yo le hago eso No le duele Puede ser un cálculo renal Depende como sea la historia del dolor mismo Que viene fuerte Y después Se va Pero se mantiene algo insidioso Ya Una piel OTAC Para estudiar ahí Cálculos renales Una examen de orina Para estudiar pielonefritis Y de ahí uno toma medidas Mientras tanto Yo le puedo dejar analgésico Antiespasmódico Se va a sentir bien Pero no sé qué es lo que le pasa Por qué le duele el riñón ¿Ya? Eso es lo importante ¿Alguna forma de subir la testosterona De manera natural? ¿Qué le puedo recomendar acá? Eso que me escribió Pues justamente En la ejercitación Pero ojo Que el ejercicio Tiene que ser de fuerza O con peso ¿Ya? Con peso No saca nada de salida a trotar Andar en bicicleta Nadar Que no es que sea malo Estamos hablando acá de la testosterona ¿Cómo yo estimulo la testosterona De manera endógena? Con peso ¿Ya? Generando mayor fuerza Generando mayor reclutamiento De las fibras musculares Rotura de fibras musculares Eso va a generar mayor testosterona Sí Puedo consumir cierto magnesio Tengo Addison E hipotiroidismo No habría problema Con que consuma este mineral Pero ojo Que no porque usted tenga eso Va a tener déficit de magnesemia Hay que saber Que a usted le falta magnesio Y ahí No El ejercicio anaeróbico No sirve para subir la testosterona ¿Por qué quiere consumir magnesio señorita? Porque si puede consumirlo Pero cierto tipo de magnesio En cierta dosis En cierto momento del día Y ¿Por qué? Yo necesito saber Si usted tiene déficit de magnesio o no Siga la cuenta acá en TikTok Hagamos la comunidad grande Y vayan a YouTube A nuestro canal Bueno Suscríbanse al canal dr.danielsubiabres Suscríbanse al canal Y me pregúntan lo que quieran Ah mire la señorita Katia Ahí dando instrucciones Muy bien Se me inflamó la campanita de la boca Como una pelota O sea tenemos una Una Uveitis Bien Katia Busle Me promotó una estrella Puede ser infeccioso Puede ser algo transitorio Yo de todas maneras Lo trato con un antiinflamatorio analgésico Debería pasar Buenas tardes Magali ¿Cuánto es normal Los niveles de azúcar En un paciente diabético tipo 2? Esa pregunta Pao Esa pregunta Pao Está buena Está muy buena Ojalá Ojalá Llegásemos a valores normales Independientemente Del paciente Sea diabético No Ojalá Es difícil Un paciente diabético Por lo general Tiende a tener La glicemia Un poco más elevada De lo habitual Pero si estamos en 110 115 120 Por lo general Eso es un buen control Dependiendo como esté La hemoglobina glicosilada Porque claro Vamos a ver Si el glicemia en ayunas Pero como está durante el día Como está en la noche Estará muy alta Eso lo voy a ver Con la hemoglobina glicosilada Si la hemoglobina glicosilada Está bajo 7 Póngase que esté Bajo 6,5 Es que la diabetes Está en muy buen control Y la glucosa en sangre En ayunas Pierde bastante valor ¿Ya? Saludos a la jefa Cristina Escobar Saludos, saludos Doctor, buenas tardes Si me tomé la pastilla El día después ¿En cuánto tiempo más Me llegará el periodo? Chupeta Señorita Caroline La pregunta es bastante buena Venga a YouTube DR.NL Suscribirse al canal Y pregúntemelo Bueno Ayuna 110 Presena 210 Reguleque el control Reguleque No está muy bueno Que digamos La glicemia presena Está muy elevada No sé si será Insulina requiriente No sé qué medicamentos Toma Pero yo ahí Improvisaría la terapia Y vería la hemoglobina Glicosilada Bueno ¿Por qué esa presión? Imagínense que la están tomando Después de que justo Comió algo O quizá había pasado Ya hartas horas Sin comer No Hay que saber Hertas cosas Tengo un ardor al orinar Con ganas de orinar A cada momento Tendré infección Llevo 4 días Jessy Le explico Hay 3 síntomas Que yo voy a tratar De indagar en un paciente Para poder orientarme Si es que tiene una infección urinaria o no El primer síntoma Va a ser Poliaquiuria O sea que el paciente Está orinando más De lo habitual El segundo síntoma Va a ser Disuria El dolor para orinar Y el tercer síntoma Va a ser Tenesmo vesical Que es cuando uno termina de hacer pipí Y siguen como con ganas De hacer pipí Pero no puede hacer más Que quizá un par de gotas Ya Tenemos esos 3 síntomas Las posibilidades De que tenga una infección urinaria Son brutales Y yo siempre digo A mis pacientes Aguántense un día Un día Si al día siguiente Siguen con la misma lecera Vamos al médico Que nos pidan Lo que sean los pertinentes Porque probablemente Necesitemos antibiótico Terapia Mira la señorita Katia Buleme Vamos a anclar su comentario Muchas gracias Mi promotor estrella Sigue la cuenta acá en TikTok Vayan a YouTube Suscribanse al canal Me preguntan lo que quieran Bueno YouTube YouTube Dr. Daniel Subiabre Ahí se suscriben al canal Y me preguntan Bueno Es por fiar cristiano Dios mío ¿Qué me dice acá? Hola doctor Quiero saber ¿Qué puedo hacer Para aliviar un dolor En el recto? Yo fui operada Y me quitaron En el intestino En el intestino Y hoy tengo un dolor Permanente Gracias Pídame el contacto Yo se lo voy a dar Es bien delicado Lo que me está diciendo aquí Torna a luz Yo iría a ver al coloproctólogo La persona que lo operó Porque algo está pasando acá ¿Por qué le duele? ¿Por qué lo operaron? ¿Cáncer? ¿Qué pasó ahí? Ya aquí tengo que actualizar Estos Mis pacientes Para la tarde Hernández Coaching Irina Maitri Matilde Sigan la cuenta acá en TikTok Acá como la comunidad grande Vayan a YouTube Ahí estoy respondiendo Sus preguntitas Camila Gloria Laura María José Yagli María Pablo Y Roberto Muy bien Eso Vaya a buscarme Señorita Jessy Yo la espero Encantadísimo Hay doctores Ya Dios mío Gracias por los piropos Que no me creo eso Pero está bien Que a alguien Que le suda el ánimo A este pobre cristiano Pero aparte me dice Que soy chanta Dios mío Me gusta la gente ahí Andar Atacando Con qué sentido No tengo la menor idea Me delata el nombre Le delito el nombre A ver ¿A dónde estamos? ¿Va? ¿A dónde está la cosa? 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 Aquí estamos DR. Daniel Zubiabre Suscríbanse al canal Y me consultan cosas ¿Bueno? Mi ley Patricia Muy buenas Vamos viendo Gracias Cristina Tan amoroso usted Hola doc Una consulta ¿Será bueno tomar aceite de coco Diariamente en ayuno? ¿Qué queremos? ¿Queremos subir de peso? ¿Qué estamos buscando? Y no es que sea malo subir de peso No lo estoy diciendo de manera irónica Para nada Gracias señorita Pau Muchas gracias señorita Pau Eso sube el ánimo Dan ganas de seguir tomando agua Acá con ustedes Una pregunta ¿Hacen ortodoncia? No Yo soy médico Eliminar el hongo cándida ¿Dónde? En el esófago En el colon En la zona genital ¿Dónde puedes? Doc La presión de 160 110 Con medicamento Es un muy mal control EFI Es un mal control Eso hay que evaluarlo Ya su tratamiento Está siendo Insuficiente Gracias Margarita Gracias Margarita Por seguir ahí Apoyando A este pobre hombre Que está acá con ustedes Nada así lamentoso No me pongo Pero Me pome cuando dicen Cosas Pencas No van al lugar Yo no trato mal a nadie Y obvio que tengo Mi personalidad Mi genio Y Trato de ser lo más dulce posible Soy muy de piel Muy cariñosito y todo Pero Pero bueno Que mure Eh ¿Qué cosa? Si me quisiera hacer el chistoso Hablaría de De Detallas Que me pasan en la vida Y cosas divertidas Y pondría videos Para morirse la risa Y no lo hago No lo hago Porque a mi no me interesa Ser un Tony A mi me interesa Que las personas Puedan ser aportadas Con mis conocimientos Y no es que sea yo Un genio tampoco Pero sea harto de medicina Llego 15 años de cueca Y a mi lo que me interesa Es la salud Obviamente la salud También va Por un tema Psicológico Yo Trato bien a mi gente Tengo buen trato No tengo problemas con nadie Nunca he tenido inconveniente Con nadie Así que fome Cuando dicen esas cosas Así como dice La señorita Camila Con odio No sé por qué lo hacen Pero Pero yo entiendo Porque hay que empatizar Con las personas Si alguien hace eso Es porque la otra persona Se refleja en la otra persona O sea Por ejemplo Miren lo que les voy a decir Cuando un cristiano Es muy celoso De su pareja Es celoso Porque se reflejan Los ojos de su pareja Y se da cuenta Chuta Ella puede hacer Lo mismo Que hago yo Así que una persona celosa Tiene problemas de inseguridad Tiene problemas de amor propio Tiene un montón de problemas Y por eso es celoso No es que la otra persona Le cause celos A menos de que efectivamente Si sea para tener celos Porque la otra persona Es inadecuada Pero estoy hablando De cosas generales Así que yo trato De dar lo mejor de mí Como digo Tengo mi personalidad Que le voy a hacer Así soy Y ya está ¿Qué exámenes hay que hacer Para saber Si se tiene ese hongo? No pues Mire Si no tiene síntomas ginecológicos Chau pescado Si no tiene síntomas gástricos Chau pescado También puede afectar Hasta la piel Pero bueno ¿Por qué el hongo cándida Crece en nuestro organismo? Esa pregunta Está buena Esa pregunta Está buena Suscríbase Paulín Suscríbase Y se saca una membresía Como la señorita Ana Montanares Erika Contreras No González Cristina Escobar Tiene privilegio Yo le leo sus preguntas Acá con prioridad Ya ¿Por qué sale ese hongo cándida? Sabiendo que es un hongo oportunista Nos va a provocar problemas Cuando nosotros tengamos nuestras defensas deficientes Así que Si nosotros tenemos algún problema Epitelial En nuestro conducto gástrico Y estamos deprimidos de cierta manera Entonces nos va a afectar este hongo Si yo tengo un uso de antibiótico terapia Por ejemplo Una mujer muchas veces le puede causar Esta infección de este hongo cándida A nivel genital Así que siempre cuando tengamos Las defensas bajas Van a provocar estos problemas Ojo ahí ¿Bueno? O sea la mía Plop No, no entendí eso pa'o Y la cándida sí Da síntomas Pero no tanto ¿Qué más? Tuvo mucha taquicardia Katia Busleme ahí hablando Blue Sentí escalofrío Ah, sentí escalofrío Me trata de confundir poniendo Sentí con C Pensé que iba a poner como centímetro O algo así Hola, paso con estómago inflamado Señorita user Por favor, vengan a YouTube Y consultenmelo por acá Bueno ¿Dónde atiendo Carmandu? En el cuarto piso del edificio médico de Chef En Al lado de la quina que le manda acá en Valdivia Pero por telemedicina A todo Chile Siga la cuenta acá en TikTok Y vayan a YouTube Dr. Daniel Su Diable Bueno Eso es Mi pregunta no era tan buena Me sentí No entendí Pero pao No entendí Doctor ¿Qué hice ahí? Literal Ah, literal Me metí a directo Y primero me aparece usted Qué bueno Señorita Lynn Maravilloso Es porque le interesan cosas De salud Que eso es lo que Yo me dedico A hablar acá en las redes Y a Interpelar con ustedes Eso es El citalopram Y he subido mucho de peso No le Asociaría tanto La alza ponderal A la ingesta de citalopram Hay otros antidepresivos Que sí Producan mucha ansiedad Y hacen subir de peso al paciente Con el citalopram No he vivido mucho de eso Casi nunca de hecho Él tiene resistencia de insulina Le dieron un medicamento Chuta María No entendí esa pregunta Yo necesito una Horita con usted Doc Pero soy de Nancy Háblame por interno Yo le voy a dar los contactos Y no hay ningún problema Se llama Yarrr Yardians Lleva más de 5 años Tomando el Yardians A mí no me gusta el Yardians A pesar de que ha salido Muchos reportes De que es un muy buen fármaco Cardioprotector Etcétera Etcétera Pero el Yardians Y sobre todo en hombres Puede provocar infecciones urinarias Cosa que no debería ocurrir nunca En un hombre ¿Por qué? Porque provoca glucosuria Esa es su forma de actuar Bota el azúcar por la orina Es bastante potente Es súper bueno Pero a mí me gustan otras moléculas Yo prefiero tratar A los pacientes con otras moléculas Sí o sí La que te apina Y esa sí puede hacer subir de peso Al cristiano La paroxetina Sobre todo Mi especialidad es ser Coach nutricional Me dedico al tema De sobrepeso De obesidad De ansiedad en general Tengo ansiedad Y problemas grandes De falta de sueño Hable por interno Para que veamos Qué hacer Algo para subir de peso Chuta Eso sí que casi nunca Me lo piden Pero ahí sí Yo le recomendaría A una nutricionista Para que leje una minuta Estándar para usted El aceite de coco Que tenga propiedades Antimicóticas No, no se le va a pasar La infección micótica Con eso ¿De qué país es usted? De Chile Chile Sur De América ¿Afecta dormir poco? Muchas gracias Sí, claro que afecta dormir poco En tantas áreas Primero que nada No vamos a generar La hormona del crecimiento Segundo Vamos a andar más estresado Y cansado Al otro día Tercero Vamos a andar más ansioso Porque nos generamos La hormona leptina y grelina Que deberíamos generar Para el manejo De la ansiedad Y saciedad Así que claramente Aquí El dormir poco Sí afecta mucho Aparte De todo Lo que uno aprende Cómo se va guardando En la memoria Y todo eso A ver ¿Qué es lo que pasa aquí Señorita Vito Vito? Que si a usted Le dejaron Saxenda Para bajar de peso Siendo diabética Siendo diabética El Saxenda Se puede utilizar Pero para bajar de peso No Porque ahí Estoy haciendo trampa Estoy diciendo Que su metabolismo Se acelere tanto De que usted Va a bajar de peso Pero ¿Qué pasa Cuando se deje inyectar? Y usted misma Me lo respondió ahí Va a subir de peso Aquí lo que hay que hacer Es generar un cambio En los estilos de vida En la relación Que uno tiene Con la alimentación ¿Cómo? 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 Que eso no lo habla Prácticamente nadie Y en eso Es lo que yo me enfoco En mis pacientes En coaching nutricional En los hábitos saludables Alimenticios En los gustos Que uno debería tener Y cómo modificarlos Porque si uno quiere Un resultado diferente Tiene que hacer algo diferente Es que yo soy dulcecita Doctor A mí me encanta la tortita Después Hay cosas que hay que dejar Su ingesta Si es que quiere Tener un resultado diferente Yo soy de Santiago Y yo la puedo atender Por telemedicina No hay ningún problema Pues ¿Es bueno tomar La melatonina Todos los días? Jojo Yo le dije A mi madre Voy a hacer un video Y te voy a nombrar Diciendo Porque ella Se manda su Melatonina Y valeriana En las noches Para dormir Y duerme Como el ajo Voy a decir Qué tan bueno Es tomar Estos dos pichigates Que tomáis tú Que naturales Y la cacha y la spa No, no es bueno Tomar melatonina Porque sí No, no, no es bueno Para inducir el sueño Obviamente que lo está tomando usted Pero no es algo natural Por si acaso Nosotros producimos melatonina Pero generemos Más melatonina Eso sí Eso es importante Bueno Generemos más melatonina Bueno Ahora ¿Cómo genero Más melatonina? Ajá Ajá ¿Cómo lo hago Para comunicarme Por interno? Busque en Instagram Ya porque aquí Los comentarios De YouTube No No puedo llegar A todo Así que En Instagram Sí Dr. Daniel Siga la cuenta Y me dice Doctor Necesito Tal y tal cosa ¿Me puedo ayudar? Yes Un gusto Atiendo por telemedicina Y por fonasa Sí Debe ver A ver Señorita Gabriela Doctor Tengo litiasis Renal izquierda Sin datos De uropatía obstructiva Es grave ¿Qué especialista Debo visitar? Para esto La va a ver Un urólogo De buenas a primeras Si los cálculos son pequeñitos Usted puede tratar De eliminarlos Ya que le voy a dar Una receta familiar Compre dos hierbitas Limpia plata O lava plata Que se utiliza mucho Para la infección urinaria Y los pelos del choclo Pelos de la punta De la mazorca Del choclo Junte Las dos hierbitas Las pone En una infusión Y eso es un gran Diurético Que puede hacer Que usted elimine Ahí los cálculos ¿Ya? Puede ser No le voy a decir Tome cerveza Porque no Estás más sano Estamos bien acá Cecilia Pero un niño autista ¿Cómo lo hacemos Para que genere Más melatonina? Chuta No, ahí el neurólogo Tiene que orientar La señorita Porque eso es complicado Porque tenemos que Inducirle un sueño Reparador Profundo Sin estimulaciones De tablet O cosas electrónicas En un ambiente Cálido Cómodo Sin comer algo fuerte En la noche Tiene un buen higiene Del sueño Y ahí es complicado Es bien especial La situación A la misma hora De siempre Señorita Cristina A las 7 No sé qué tipo De ansiedad Me está hablando Acá Señorita Gloria Yo utilizo Otro tipo De fármacos Para eso La psicoterapia Siempre es muy importante Pero eso Hay que Hablarlo en detalle Bueno Así que Si quiere que yo Le haga una atención Ningún problema Busqueme por interno Yo encantado Pues ¿Por qué tengo Tanta picazón En mis partes Íntimas? Chuta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que tengamos Alguna infección Micótica? ¿Será una dermatitis? ¿Será la ropa interior? No Ahí yo De verdad La enviaría al ginecólogo Para que le hagan un examen físico Si o si Es peligroso Tener hipertiroidismo Con un nódulo Tirat 3 Más Peligroso Que el nódulo Es el hipertiroidismo En mal control Que puede dar hasta Problemas cardiológicos Nos vemos Alín ¿Por qué me duele la garganta? Chupeta Será una infección ¿Será una alergia? ¿Será que usted estuvo Gritando mucho En algún concierto? Hay que saber Hertas más cosas ¿Desde cuándo está así? Si esto es algo reiterativo Si es que se asocia Afonía o difonía Hay que saber Otras cositas En el 2022 Me operaron de la vesícula Todo bien De hace unos días Para acá Siento un leve dolor En ese lado Donde tenía la vesícula Bueno Ya han pasado dos añitos Yo me tomaría Una ecografía de control Le dejaría Alguna terapia Asociada Para que se le pase La molestia Y Siendo el faraón De la mala suerte Uno puede tener Cálculos de neoformación O sea Que no se alojaron En la vesícula Porque ya no está Sino que estén Formándose En el hígado Perdón Y que estén alojados En el colédoco Difícil Pero puede pasar Doctor Para la infección De oído medio ¿Qué recomienda? Una otitis Media aguda Es jodido Muchas veces Bacteriana Hay que tratarla Con antibiótico Y analgésico Un buen antibiótico ¿Ya? Usted protege De los antibióticos La señorita Katia Busleme Ahí toda una Moderadora Promotora Pro Sigue la cuenta Acá en TikTok Vayan a YouTube A nuestro canal Suscríbanse al canal Me preguntan Lo que quieran ¿Se puede revertir Lo tiriditi Hachimoto? Esa pregunta Si que está Buenísima Buenísima Vaya a YouTube A hacerme la consulta Por favor Bueno Tengo un dolor De la espalda En el lado izquierdo Me duele Hasta la espalda Baja Ya llevo mucho tiempo Así Igual tengo hipotiroidismo Bueno Acá el tema Del hipotiroidismo No va a afectar En ese sentido Pero Chuta ¿Por qué lo vele Esa zona Hace harto tiempo? No creo que sea Una piel o nefriti Probablemente sea Algo tendinoso Algo musculoesquelético Y ahí lo que uno hace Es dejar un analgésico Antinflamatorio bueno Si el dolor merma Totalmente maravilloso Si no hay que estudiarlo No va a ser que tenga Alguna hernia En la columna O algo por el estilo No va a ser ¿Qué hago si empiezo A tener hemorragias Repentinamente? Chuta Yo diría un hematólogo ¿Por qué ocurre eso? ¿Tendremos alguna enfermedad Más o menos delicada Como una Enfermedad Von Willenbrand Una Trombocitopenia Idiopática Severa No Yo ahí Me estreso Me estreso Crónica Hernia Discal Excluida Quiste También Hipertensión Y ahora Dere Es mucho Mucho Perdón Algo que se pueda tomar Para la libido Que sea natural Chuta Tomar no Pero si yo daría Una terapia Cognitivo Conductual Con psicólogo Porque eso Tiene que ser Algo psicológico Buenas tardes Doctor Tengo artritis Y tomo Prendizuna de 5 ¿Podré dejar de tomarla? Yo creo que el reumatólogo Le dijo que eso era Para el resto de la vida No señorita No se Automedique Con serchalina Por favor ¿Para qué se receta La ciclo de enzaprina Doctor? Muy bien Lucas La ciclo de enzaprina Es un relajante muscular Que puede tener Sus efectos Desagradables Al día siguiente Donde uno amanece Literal Con las sábanas Pegadas A veces Mucho ese efecto Y uno está Pero horas Como Muy adormilado Así que yo La verdad Que la receto Un poco Prefiero recetar Otro tipo De relajantes musculares Y antes de eso Prefiero recetar Antinflamatorio Y analgésico Pero para eso es ¿Qué es una piel o nefritis? Pielo viene de la zona De la pelvis renal Que es como La entrada del riñón Nefritis es Inflamación al riñón Así que esta es como Una inflamación De la entrada del riñón Una enfermedad Una infección renal Así que Una piel o nefritis Es una infección En el riñón A la mamá Con muchos dolores De los huesitos Yo la llevaría al médico Para saber si esto Es algo puntual Si algo en muchos Puntos dolorosos Hay que saber Si esto tiene tendencia Artrosis Artritis Fidromialgia Hay que hacer Una buena anamnesis Y probablemente Un buen estudio Los jugos verdes Por la mañana No es que sean Beneficiosos Por la mañana Sino que son Beneficiosos Porque si Tienen muchos minerales Tienen fibra Tienen vitaminas Así que le van a ser bien Los jugos verdes De verdura De ensalada No de fruta Ya Los jugos verdes Por ejemplo Que la manzana es verde Si pero eso tiene Mucha 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 Fructosa Y ahí ya le estamos Jodiendo la fibra Así que Entre carbohidratos Simple y carbohidrato Complejo Estamos jodiendo El carbohidrato Complejo Que es lo que Nosotros tenemos Que consumir Y el carbohidrato Simple Lo estamos Haciendo como Más Eficiente En su labor De subir Nuestra glucosa Lo cual no es Beneficioso Así que una fruta Se mastica Bueno Eso es Me envió un mensaje Y por interno Se necesita Katy Abusleme Ahí lo voy a revisar Ya estamos terminando El live Queda un par de minutitos Vayan a youtube A nuestro canal Suscribanse al canal Acá Y O sea Sigan la cuenta Acá en tiktok Y vayan a youtube DR.Nestudiable Bueno Eso es Dox 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 Así que vayamos Bajando La cuota Del café Dox 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 Eso que me está explicando Lucas Que uno despierte como estado de alerta Con sensación de haber dormido poco Es porque estamos no teniendo un sueño profundo Probablemente tengamos algún tipo De pensamientos rumiantes O algo que Que no me permita Entrar en un sueño profundo Sigan la cuenta acá en TikTok Hagamos la comunidad grande Vayan a Youtube, a nuestro canal ¿Qué medicamento es bueno para la ansiedad de gime? Hay fármacos antidepresivos Y hay fármacos ansiolíticos netamente Que van a ayudar, pero depende acá ¿Qué problema de ansiedad tiene el paciente? ¿Será algo anímico? ¿Será algo generalizado? ¿Será algo con relación a la alimentación? Ya uno sabe Qué tipo de terapia dejar Por cuánto tiempo también Y qué efecto le va a causar al paciente Sigan la cuenta acá en TikTok Hagamos la comunidad grande Y vayan a Youtube Bueno El mal de la vaca loca Es tan, tan, tan Poco frecuente Provocada por un prion Un prion Es por decirlo de alguna manera Un conglomerado de aminoácidos Que no alcanzan a ser una proteína Sino que es muy chiquitito Y es algo extremadamente grave Gravísimo Muy grave ¿Cuánto dura el sinusitis? Me hacen preguntas buenas por acá ¿Por qué no se vienen acá? ¿Cómo estamos señorita Pau González? Ah, buena tarde Ah, ya se está despidiendo Muy bien A veces sobrepienso mucho Es el tema Pau Es el tema No, aquí yo haría una terapia cognitivo-conductual Para el insomnio Por algún psicólogo cototo Antes de andarme pichicateando Porque usted mismo se está dando cuenta Que sobrepiensa mucho las cosas Así que eso es Muchas gracias Katia Buzleme Promotor estrella Ahora me voy a meter en su mensaje Porque acabamos de terminar Nuestro live en YouTube Los quiero mucho Un besito Me despido Y nos vemos más rato En la tarde A las 7 Viene nuestro próximo live Que estén muy bien Cuídense mucho Adiós